Hola amigas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, en la de hoy tenemos un gran invitado especial, es mi novio, Isabel Rodríguez, como muchos de los que conocen, el chino Rodríguez, pero bueno, que tal, platícanos que sientes de estar aquí. Pues contento de ser el invitado de hoy y nervioso a ver si nos preguntan. Ok, nos piden muchos videos juntos, creo que esta dinámica está muy padre, tenía muchas ganas de hacerlo, aparte me invierto muchísimo haciendo estos videos y más cuando son videos contigo, no sé, como que fue el primer video que dije, no, ya tengo que comenzar, lo vi cuando estabas en el salón y como que, no sé, me recordó muchas y demás cosas y siento que está padre tener estos videos guardados hasta después los podríamos ver y está lindo. Bueno, misa tiene que tener un par de días esto, lo verán raro, pero todo bien, porque seguro va a haber mil comentarios de ustedes, ya los conozco, si en redes sociales no nos dejan de poner que como estás y como va todo este rollo, pero está bien. Ok, el video de hoy vamos a contestar preguntas, ¿preguntas qué? Preguntas, lo puse en mi Instagram, preguntas incómodas, ¿estás listo? Lo invité sin saber que iba a contestar estas preguntas, pero siento que es tan cool, o sea, lo puse en mis redes sociales, que igual les vamos a dejar las redes sociales de los dos acá abajo, por si quieren seguirnos y estar más en contacto con nosotros en nuestro día a día. Igual pueden formar parte de estas dinámicas de ponernos preguntas y todo eso, que vamos a estar haciendo también más videos así en YouTube, entonces vamos a estar contestando, yo elijo una pregunta y tú escojas otra pregunta, ¿ok? ¿Preguntas incómodas? No, no, es que tiene que ser el reto de preguntas incómodas, o sea, si no, no va a valer. Bueno, está bien, solo está bien. Ok, empecemos, vamos a tratar de responder muchas preguntas, entonces hay que ser medio breves con la respuesta, para que sean muchas, son muchísimas preguntas que nos hicieron, realmente muchos de ustedes como que les encanta la relación y quieren saber más, entonces tengo muchísimas preguntas. ¿Qué no les gusta del loto? Ándale. Híjoles, a mí que de repente eres como, tiene hambre y se pone de mala, o sea, acabamos de pelear hace como dos días porque tenía hambre y se puso de mala. No, no. Bueno, eso es lo que a mí no me gusta, pero ¿qué eres tú? Está bien, está bien. A ver, a ver, tú eres, ¿quién es tu derecha replica? Tus siete alarmas de las seis de la mañana. En el momento no se levanta con la primera alarma a decirme, amor, esto es una nota de alarma, no, no, no. No, después como de cinco alarmas se le ocurre decirme, ¿qué no te vas a levantar? Tienes como cinco alarmas que no sé qué tanto rollo. No, no, no creo. A ver, ustedes van a ver en los comentarios cuántas alarmas ponen para levantarse. Ok, si te toca escoger una pregunta. ¿Cómo fue su primer beso? ¿Cómo fue nuestro primer beso? A ver, cuenta nuestro primer beso. ¿Cómo no me besaste? A ver, cuenta cómo me besaste. No, hombre, me traguiste ahí un buen rato batallando y batallando. Pues sí. Pero hasta que en el Uber te agarré un beso. Y en ese momento nos hicimos novios. Y fue. Primero tenía que ser mi novia, no quisiera besarme un beso. Sabía que tú te aprovechabas. No, no, no. Primero dejar las cosas bien claras antes de todo. Aparte yo sentía que yo besaba feo, me daba mucha pena besarte. No sé. Ok, pregunta incómoda, pregunta incómoda. Pregúntale a Misa si se piensa casar contigo y tener hijos. La madre. Pues claro, todos quieren tener una relación. Creo que vamos a ser. Bien, sí, contesto. Sí, es cierto que son primos. No. Yo soy del norte y es de confirmos. La amistad superior de sí no está tan chulo. Pero primos, ¿de dónde nos sacaron primos? Esa es la primera pregunta. Que ver que nos hacen así. Ok, pregunta incómoda, pregunta incómoda. ¿Han pensado terminar su relación? O sea, tal vez sí lo han pensado, tal vez sí lo han pensado. Pero no, siempre, pero es como que peleamos y es normal enojarnos, pero siempre es como... Peleamos que pelea. Hay muchas más cosas lindas que recordar que malas. Al final creo que los pleitos son cosas de ajustar y ya. ¿Tú? De todos los días casi los pleitos. ¿Has pensado terminar? No. Aún no. A ver, ¿quién es el más enojón? ¿Quién es el más enojón? Dilo aquí. No me consideraría enojona. Entonces, ¿cómo lo decís? Yo diría que enojón tú. Dramática yo. Enojón, eh. Dramática yo. Puede ser, pero se me hace que te llevo a los dos. ¿Te gusta besar el cumbello? Es un cumbello. Eres medio lampiño. Y me gustas así. Disciplinado, soy militar, tengo que andar siempre presentable. No, me gustas así. Tal vez después me hago el bigote. ¿Barba? Puede ser, pero primero tengo que aprobarla. A ver, a ver, aquí salió una incómoda, incómoda. ¿Qué si me besaste cuando estábamos en el exatlón? Me la puse difícil, muy difícil, pero fue mentira eso, no pasa nada. No, nunca. Sí, hasta después del exatlón. Y meses después. Realmente yo creí que era como imposible que anduviéramos juntos. Eras como de un mundo diferente y yo de otro mundo, no sé. Tú eres todo buff y yo todo sur, pero encontramos ahí como esta padre como nuestra mezcla. ¿Qué es lo más raro que han hecho? ¿Qué es lo más raro que hemos hecho? Ay, no sé, hemos hecho muchas cosas raras. No sé, siento que él es muy piqui, yo siento que yo seré la rara. No sé, tú eres como lavarse el mano siempre. O sea, no sé si es algo raro, ni siquiera sé si contesto a la pregunta. Es que tú eres piqui. Yo sé que... Yo sé que... Yo sé que era tres contra mí. A ver, algo raro que... Así solo querías quemarme. ¿Qué es lo más raro que hemos hecho? Bueno, no creo que se considere raro. ¿Qué? Hacer tu estar la misma playera que yo. Siempre le compro la misma ropa que yo. Me encanta usar ropa como... Es raro, es raro. Para mí se me hace un detalle lindo. Es raro para razón. Ok, te la voy a preguntar yo. Misa, si ya no te quiero una playa nudista, ¿y ya? Pues sí. Se lo pides. A ver, escógeme una. Escogí una. 20 minutos después. ¿Quién no tiene... Labios grandes, ¿no está rico? Sí. Pero no queremos que salga nuestro beso. No te me da pena. ¿Sus relaciones pasadas han dejado alguna cicatriz? Yo digo que no, como que siento que el pasado de cada persona es parte de quién eres ahora. Esa es mi opinión. ¿Tú? Pues sí. No sabemos si quedas atrás. Pero también te hace quién eres. Agarras experiencia. ¿En qué momento sentí el click? Yo cuando te vi pelear y sentí que de verdad sufría por ti. O sea, era un sentimiento que quería que estuvieras bien. Y luego de eso como que, no sé, me empezaste a gustar. Sí, porque parí también. ¿Tú? Ahí cuando me abrazaste como por un minuto. Es que era como, ay, estás bien, no sé, como que te quería, no sé, no te podía soltar. No te quería soltar. ¿Cuál ha sido nuestra peor pelea? A ver, tú respondela. ¿Tu peor pelea será? No, ni me acuerdo. No, 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 te toca, te toca. No me acuerdo, yo no peleo. Solo al grado. Y ahorita no. Ahorita no peleo, literal. ¿Cuál es el mayor oso que hayas hecho en tu vida general? A ver, cuéntanos. No sé, yo tengo muchos, yo siento que, pero no recuerden, he hecho muchos osos contigo, pero no recuerdo cuáles son, siempre, siempre soy la que está haciendo osos. El más reciente que recuerdo fue más una panadería que yo había escuchado que estaba muy buena y que no sé qué, como hacer pan y estaba X, o sea, pero luego, a mí yo. A las 7 de la mañana, por si quieres tú también. Pero ese no es el chiste. El chiste es que yo hablo muy fuerte a veces en los restaurantes o en la comida, en los lugares públicos y él siempre dice como, baja la voz, baja la voz. Y entonces también soy como muy sincera, digo lo que me gusta y lo que no me gusta. Y recuerdo que dije, ¿ya nos íbamos? Y yo grité literal, no, pues no sé por qué dicen que están tan buenos y el pan no está bueno, la verdad no volvería, al menos que fuera para probar, ¿qué íbamos a probar? Ah, el pan me digo, pero así de que sí me vi muy mala onda, o sea, sí me vi muy mala onda. No sé por qué profundo, pero no. A ver, ¿tú? No, no sé por qué. Es que se cuenta que el lenguaje, si eres como que eres, te gusta ser más afectuoso, o sea, como a contacto más físico o hablar más, y no sé, son cuatro, creo que son cuatro, hay un libro, deberíamos verlo. Pero yo siento que soy un poquito de todo, o sea, yo me siento si no me hace caso, si no me cuenta, si no me abrazo, si no me da besos, yo me siento por todo, sí, soy un poco sentida. Sí, bastante, y yo se abre, imagínense. Pero también eres cariñoso. ¿Cuál ha sido la situación más incómoda que han vivido en pareja? No sé si tengamos alguna incómoda tal cual, bueno, no sé. ¿Cómo fue la primera vez haciendo frutilupis? Pues, frutilupis, según yo, es un cereal, pues la verdad me encanta el cereal, hay veces que por milleta no lo como tanto, pero me encanta. Con leche siempre son buenos ayunos, que es como uno de los ayunos perfectos que estos están deslojos, yo no quiero hacer nada, pero quieres hacer una recogida. Y en la noche también, ya para cenar, un frutilupis. ¿Quién es más juguetón? Sí, tal vez soy yo como más molestona. No sé, no soy molestona. En las películas, en todo. Siempre tengo cosillas en los pies. Ayer como me estaba haciendo que... Ah, cuéntales, 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 cuéntales. Ok, es que esto tiene que ver con las preguntas, pero es que lo tienen que saber. Bueno, ayer yo tenía que hacer tarea y... Ah, otra de las preguntas es que es que si te enojas cuando yo voy a la universidad y tengo que tomarte la cena. No, no, no. Siempre me apoyas bastante. No pasa nada. Me pongo a ver la televisión. O a leer un poco. Y por ejemplo, o sea, ayer tenía que hacer tarea de mi hijo. Ah, no, me duermo aquí porque tenía mucho sueño. Y ya era un poco tarde. Termino de hacer tarea. O sea, yo todavía le estaba haciendo piojito y estaba haciendo tarea y no sé qué tanto rollo. Y tú, o sea, lo despierto y no se puede... O sea, le decía como... Ay, amor, ya hay que dormir, hay que gozar, no sé qué. No, no, no se levantaba. No se levantaba ni se movía. Me empezó a dar mucha risa que de verdad no se movía. Entonces, luego ya te despierto y ya de que te muevo, ya te empecé a mover. O sea, obviamente con cuidado con el hombro y así te empecé a mover. Y ya de que amor, levántate. Y luego se levanta y me dice como... O sea, yo no entendí nada. Y obviamente, ¿cómo querían que no me dieran risas? Y yo me río de todo. Entonces, yo solo me empecé a reír. Y él se molestó y solamente se volvió a dormir. Y luego se levantaba y me decía... Pero fueron como 10 minutos que yo lo estaba tratando de levantar y no te levantabas. Todavía se va a dormir enojado que no sé qué tanto rollo. Y en la mañana me... ¿Cómo estuvo? Me dice, ah, ¿por qué estás enojada? Y yo digo, ¿ves por qué cómo me puse? O sea, te levanto, soy súper buena, onda contigo. Y todo enojado conmigo, ¿qué onda? Y me dice, pues yo creí que me habías pintado, rayado. Te estabas riendo de mí. No es cierto. Es mala, es mala. No, pero no es cierto. Pero en realidad se reía tanto que yo dije, algo me hizo. Algo me hizo. Es que me estaba súper risa. Y que me acosté con la cubica hasta arriba. Sí, sí, o sea... Por nada que estaba pintada. No, todavía se levantó y como que se chifó, pero... Pero bueno, creo que esas fueron todas las preguntas del día de hoy. No sé, ya supe cuántas hicimos. Tratamos de hacerlas más posibles. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y coméntanos si les gustaría que hiciéramos más videos juntos. O si les contáramos alguna cosa de los dos. También les haría cool poder contarles algo de los dos. No sé, me gustó hacer videos contigo. Sí, nos dicen de qué les gustaría saber más sobre nosotros. O tal vez que hiciéramos alguna actividad y... Sí, estaría muy cool. Sí, estaría muy cool. Entonces, no se olviden de darle like a este video si les gustó. Suscribirse al canal y compartirlo. Igual, recuerden que siempre que lo comparten a través de redes sociales y nos taggean, nos etiquetan. Siempre lo compartimos en nuestras historias. Les dejamos nuestras redes sociales por aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden siempre... Disfrutar la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!